acá está el pollo al disco como pueden ver está dominante, está lindo el pollo está bien doradito y tiene un gusto que no se lo pueden creer mirá mmmm se escucha el burbujeo no, no, es una cosa impresionante creo que es el mejor que me salió este juego como que estoy acostumbrado a hacer esto y por esta vez salió buenísimo